Enfoque técnico del sistema HACCP. Estamos con el segundo ponente, como es el ingeniero Iván Gerí San Miguel, y por supuesto, para que nos cuente, ¿qué tema específicamente ha tratado un resumen concreto, ingeniero, de este tema hoy aquí en el auditorio principal de la Universidad Agraria? Sí, han tratado de agradecerles por la invitación. Puse énfasis entre la diferencia que existe en un sistema HACCP muy conocido acá en el país, versus un sistema HRPC que es procedente de Estados Unidos. Entonces, determinamos algunas diferencias que creo que al público le ha interesado, porque al final, siendo una norma estadounidense, norteamericana, puede aplicarse también aquí en el país para poder garantizar un poco la inocuidad de los alimentos que procesamos. Muy bien. Para finalizar, se apertura una especialización en septiembre, sistemas integrados de gestión, la invitación a todos los seguidores, alumnos también que nos siguen en la página de Facebook de Inocua Perú, ingeniero. Sí, precisamente. A veces es muy complicado en poco tiempo profundizar en los conceptos, pero los invito a que vengan los cursos, el curso de HRPC y de HACCP, seguí aquí en Inocua y ahí hacemos talleres, hacemos mucho debate y también se ve casuísticas, que es lo que a la gente le interesa. Así que los invito cordialmente a participar en estos cursos y foros. Muchas gracias. Seguiremos con más entrevistas.